Mi vida va a toda velocidad. Acostumbrada a tener ruedas sobre el suelo y alas en el cielo. Pero cuando se apagan las luces, soy mucho más. Soy Carol Sevilla. Hola, ¿qué tal? Soy Carol Sevilla y soy de México DF y estamos aquí en Cancún grabando las primeras escenas de Soy Luna. Yo desde chiquita siempre fui una niña muy extrovertida. Siempre fui de las primas como de la familia a la más loca. Entonces yo creo que desde ahí mi abuelita vio un, no sé, como algo que tenía que le llamaba la atención. Y ella fue la que me metió a todo este mundo. Me metió un casting. Mi mamá no sabía nada de ese casting. Era un secreto entre mi abuelita y yo. Y cuando mi abuelita murió, me hablaron ese día que me había quedado para estudiar actuación. Y mi mamá no sabía nada de ese casting. Nunca se enteró de que me había llevado un casting para la televisión. Me acuerdo lo que le dije fue, si mi abuelita me llevó hasta ahí es porque realmente sé que este es mi camino. Después, como a la semana y media de estudiar actuación y todo eso, soñé con mi abuelita que iba a mi cuarto y me decía que iba a ser una gran actriz. Y que tenía que tener los pies siempre plantados en la tierra. Así que así fue con todo como empezó mi vida en este mundo de la artisteada. Yo nunca me enteré del casting masivo que había hecho Disney. Porque hubo 5.000 niñas en el primer casting de Disney para este personaje. Entonces yo no me enteré. Yo nunca supe nada. Disney se fue a Argentina. Después regresó a lugares como Guadalajara, Monterrey, más Estados de México, la Ciudad de México. Y yo creo que dijeron, la última es la vencida, la tercera es la vencida. Regresaron al DF. Y me llamó mucho la atención este casting. Yo sabía que era un casting. Así que me dejé llevar por lo que sentía y dije, quiero hacer el casting. Sabes que me encanta patinar y estando aquí todo es tan diferente. Es que todo esto me parece una locura. Ya sé, mi amor, mira, yo te entiendo, pero... Después me dicen, bueno, vas a hacer una escena con Mike, con Michael Ronda. Y bueno, entonces hice una escena y me acuerdo que la escena es la escena donde Simón y Luna se despiden en el muelle, que están en Cancún. Pero para eso mi personaje se llamaba Lucía. Yo, cuando hice el casting, nunca sabía qué para la protagonista. Yo pensé que iba a ver un personaje de una serie, pero un personaje ahí, ¿no? Y me acuerdo que cuando hice la escena me solté a llorar. Luna, tienes que ser fuerte, Luna. Ánimo, vas a ver que te voy a ir muy bien. Esto es lo que más voy a extrañar. Que siempre que te necesito, estás a mi lado para apoyarme, para darme tus consejos. No sabes cómo te voy a extrañar. A la semana me hablan de Disney. Y me dicen que si tengo algún problema de viajar a Argentina, hacer el callback para ver cómo me veía con los demás, con los demás chicos. Empezamos a hacer los talleres, me mandaron a clase de patín, me mandaron a clase de actuación. Estuve una semana en Argentina haciendo talleres y casting. Cantando, haciendo clases de todo un poco. En eso nos tomaron una foto grupal y todo perfecto, todo bien. Cuando termino las fotos, para ver cómo nos vemos todos, yo pensé que me iban a decir, bueno, te quedaste, ya te quedas aquí de corrida en Argentina para vivir. No, se acercaron y me dijeron, bueno, muchísimas gracias, espero que la hayas pasado increíble y que tengas un buen regreso a tu país. Y yo me quedé así y dije, uy, eso me sonó aún, gracias, sigue participando, pero pues no te quedaste. Estamos haciendo la prueba de cámara. A la semana y media me hablan y me dicen, hola, Carol, primero queremos hablar contigo. Te queremos dar la bienvenida a la familia Disney. Te quedaste en el proyecto, en la nueva serie de Disney Channel, Soy Luna. En ese momento yo me suelto a llorar, estaba mi hermano, mi papá, mi mamá y yo. Y le digo, gracias por darme la oportunidad y yo les prometo que no les voy a fallar, que siempre voy a dar mi mejor esfuerzo. Y yo sabía que en ese momento iba a cambiar mi vida totalmente. Totalmente. ¿Cómo se siente para mí grabar Soy Luna aquí en México? La verdad es que es increíble poder regresar a México, ya que llevaba bastante tiempo en Argentina y poder estar aquí otra vez en mis raíces. Es increíble poder estar aquí grabando, me encanta. Lo más difícil que tuve que enfrentar fue dejar mi familia, tanto tiempo. Eso fue lo más difícil y ha sido lo más difícil para mí en este tiempo. Y me cuesta trabajo hablar de esto porque llega un momento donde extrañas demasiado a la familia. Extraño demasiado a mi hermano. De repente veo, no sé, fotos en las redes y veo a mis tíos y él no estar ahí, él no vivirlo. Yo creo que eso es lo más fuerte que he tenido que enfrentar. Yo sé que estoy cumpliendo mi sueño, pero sí, sí, eso es lo difícil. Sí, no puedo creer que llore. No, estoy bien, estoy bien, gracias. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. La primera escena fue en Cancún. Fue cuando Luna está patinando por donde están las letras que dice en Cancún. Hacía muchísimo, muchísimo calor, pero fue súper, súper divertido. Aparte, yo imagínate estar seis meses con talleres intensivos de patín, pero patinando en un piso de pista, de pista de profesional. Y de la nada me sacan a la calle y entonces de repente me encuentro con piedritas y voy a ir así por la calle. Pero era muy, muy divertido. ¿Saben qué es lo divertido de grabar? Que nunca estoy sola. Yo creo que tuvimos un poco de todo, de las grabaciones tuvimos un poco de todo. O sea, la verdad que nos divertimos demasiado, pasamos cosas increíbles, anécdotas, también enojos. Somos una familia, somos hermanos, pasamos 24 horas del día juntos, entonces somos ya familia. Somos una gran familia, después de mucho tiempo somos una gran familia. Y se arman familias muy lindas mientras dura un proyecto que muchas veces siguen las amistades años y años después, hasta podría decirse en algunos casos toda la vida. Con él me divertí, hacía chistes en escena, me reía, o sea, era súper divertido, pero con los dos me divertí muchísimo y la pasé bien y aprendí mucho. Así que sí, yo creo que así como me lo imaginé, así sigue siendo y así será. Todos somos una especie de grupo, más allá de los roles, de las edades, de las experiencias, todos somos un grupo muy interesante y muy lindo. Y eso me lo llevo como un recuerdo en mi corazón, es una experiencia maravillosa. ¡Hola! Hoy estamos en el centro de San Juan, ¿eh? Un beso. Es que ha sido todo, todo ha sido muy emocionante. La emoción más grande fue el ir a cumplir un sueño, el ir a crecer en todos los aspectos, el ser parte de una aventura tan increíble, el ser parte de una aventura, de una serie, eso yo creo que es la cosa más increíble. El ser Luna ha sido la experiencia más loca de mi vida. En la gira de Latinoamérica, donde salía al escenario, ir así, wow, veías esa nena con los ojos brillosos, gritándote con un cartel, funciones en las que llovía a mares y las niñas con sus carteles mojados, gritando, cantando las canciones, paradas, no paraban de gritar. Ese es el momento en el que tuve el primer contacto con los fans. Ha sido la experiencia más increíble de toda mi vida. La experiencia que dio vuelta mi vida, mi camino, mi personalidad, todo. Y me llevó al lado donde yo quería estar, que quería tomar mi carrera. Así que sí, ha sido un aprendizaje muy grande. Y lo más importante es que he crecido mucho. Solo una jamás va a terminar. Se llegan a acabar las temporadas y siempre va a seguir en el corazón de todos. Soy Luna no tiene todavía su final. Todavía Soy Luna sigue para largo. Luna siempre estará en mí, siempre, siempre, siempre. ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡Nos queremos! Yo nací, никогда, siempre, siempre. ¡Nos quiero! Hay Alegot Chris y Uji y que voy a dejar de empezar a ещеar un mensaje en el trabajo. ¡Nos quiero! ¡Nos granitos! Gracias.